¡Suscríbete al canal! Hablando sobre la posibilidad de que el regreso de Goujo sea solo un fantasma o una alucinación de su cuna La verdad es que está bastante interesante y se los recomiendo Una vez que terminen ese video pueden pasar con este que es la segunda parte En donde hablaremos de las teorías al respecto de que en efecto alguien ha regresado o apareció en las sombras Pero realmente no es el mismísimo Satoru Goujo sino que es alguien más Así es en este momento todavía seguimos con las personas que no tienen fe Pero bueno ya con esto dicho ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno como acabo de comentar básicamente en este video estaremos repasando las teorías De que alguien ha llegado al campo de batalla pero no es el propio Goujo Y siendo honestos esta teoría podría tener bastante sentido Ya que hablando del regreso de Satoru ¿Por qué se hizo de esta manera? Es decir ¿Por qué no simplemente apareció y ya? ¿Por qué tenías que mostrarlo entre las sombras? Lo más lógico es que al mostrarlo de esta forma lo que GG pretenda es dar un giro de 180 grados en el próximo capítulo Honestamente hay grandes posibilidades de esto Y obviamente el hecho de que aparezca otro personaje en lugar del propio Goujo sería una gran sorpresa para la audiencia Nos pondríamos tristes pero si sería sorprendente Aunque eso sí hay algo que si tenemos 100% confirmado Y es que esa persona independientemente de que no sea el propio Satoru Goujo si posee los 6 ojos Esto porque incluso se nos recalca que esos ojos son inconfundibles Por lo que en efectos si estamos diciendo que otra persona ha llegado al campo de batalla De una u otra manera pudo apoderarse de los 6 ojos Y es aquí donde comienzan las teorías al respecto Y bueno uno de los principales candidatos para encontrarse en las sombras con los 6 ojos Es el mismísimo Yuta Okotsu Ya que sin duda alguna este personaje es uno de los que tiene mayor potencial para poseer este tipo de técnica Y que obviamente podría sacarle mucho más provecho a la misma Pero bueno poniéndonos un poco en contexto Podría tener sentido que Yuta reaparezca una vez más en este punto Debido a que incluso ahora con la aparición de Todo se nos confirma que también él fue clave para la derrota de Kenyaku Por lo que sí hasta el momento el ogro más grande de Yuta es la derrota de Kenyaku Y parece ser que le dejaron las cosas completamente sencillas Por lo que sin duda alguna Yuta es un personaje que necesita reivindicarse Así que hacerse el portador de los 6 ojos sería una opción completamente viable Ahora bien la pregunta principal aquí es ¿Cómo es que Yuta habría obtenido los 6 ojos? Y bueno como sabemos los hechiceros realizaron planes exhaustivos para el enfrentamiento con su cuna Y la derrota de Satoru Goujo ya estaba considerada Incluso al grado de que fuera completamente asesinado Pero obviamente perder una de las técnicas más poderosas que poseía el grupo de la hechicería Sería un completo desperdicio Por lo que es posible que hayan creado muchas medidas de contingencia En caso de que Satoru Goujo fuera derrotado para no perder su poder al 100% Y una de esas medidas de contingencia sería de alguna manera salvar los 6 ojos Para transferirlos a otro portador que también pudiera hacer uso de ellos En este caso el mismísimo Yuta Obviamente llegando a este punto del manga como hemos visto El voto vinculante ha cobrado muchísima relevancia Y gracias a este tipo de votos Las posibilidades para modificar una técnica han aumentado en demasía Por lo que sí, es posible que de alguna manera Mediante un voto vinculante o alguna especie de transferencia hereditaria Satoru Goujo haya logrado transferir sus 6 ojos Tal vez el requisito para esto es la muerte de Satoru O que directamente ya no hubiera ninguna manera de salvarlo Y justo antes de que Satoru Goujo muriera Los 6 ojos serían trasplantados a Yuta Y bueno ya que mencionamos esta posibilidad También surge la pregunta ¿Por qué la transferencia sería hacia Yuta? Y es que básicamente él es el heredero más adecuado de los 6 ojos Como sabemos hablando en primera instancia de linaje o aceptación Todos sabemos que al parecer Yuta y Goujo tienen un antepasado en común Por lo que es bastante factible que debido a esto Yuta también sea adecuado para recibir los 6 ojos Hay que recordar que se nos acaba de explicar hace poco Hablando de la técnica inversa Que para transferir sangre a alguien Este debe ser capaz de aceptarla Por lo que supongo que con los 6 ojos Ocurriría un proceso similar Es decir, aquel que recibe los 6 ojos Tendría que ser capaz de aceptar este poder Y que su cuerpo no lo rechace Por lo que en este caso Yuta sería la opción más viable Además de esto Yuta también sería de los pocos personajes Que podría sacar provecho a los 6 ojos Gracias a su técnica de mimetismo Ya que como recordaremos en su momento Sukuna mencionó Que no tenía sentido que Yuta copiara el infinito Ya que sin los 6 ojos Esta es una técnica muy débil Debido a que se requiere un control preciso De la energía maldita Pero obviamente ya combinándola con los 6 ojos Ahora si Yuta podría ser un portador Capaz de sacar el máximo potencial A la técnica de Satoru Gojo Incluso llegando a usar el infinito correctamente Obviamente sería difícil Aprender una técnica tan complicada Y también a usar los 6 ojos Pero justamente hace poco Se nos confirmó una manera En la que Yuta podría mejorar Con el uso de esta técnica Y es el intercambio de cuerpos Ya que básicamente Si se nos confirmó Que Yuta cambió de cuerpo con Itadori Pero como sabemos Tenían posibilidades de cambiar Con dos personas Por lo que es posible Que la segunda persona con la que Yuta cambió Sea el mismísimo Satoru Gojo Esto con el objetivo De que el cuerpo de Yuta Pudiera adaptarse al infinito Y a los 6 ojos al mismo tiempo Para así poder realizar La mayor cantidad de técnicas posible Honestamente Esta teoría me cuadra demasiado Obviamente como mencioné antes Para que esto llegue a ser posible Ya no habría ninguna manera De salvar a Gojo Ya que básicamente A él estarías quitando los 6 ojos Para dárselos a Yuta Por lo que la razón Por la que no se los dieron antes Es porque muy probablemente Estuvieron intentando salvar a Gojo Y lamentablemente Esto no fue posible Así que a final de cuentas Para que los 6 ojos No se perdieran Decidieron transferírselos A Yuta Y en este momento Realmente Aquel que llegó al campo de batalla Es el mismísimo Yuta La verdad es que como dije Esta posibilidad Me parece muy interesante Además de que también Sería sorpresiva Se imaginan A Yuta lanzando un Púrpura Sería de lo más espectacular Que hayamos visto En mucho tiempo La verdad es que Me muero de ganas De ver algo así Obviamente también Yuta Es de los pocos personajes Que podría ser capaz De contrarrestar Por algún momento El dominio de su cuna Así que él podría ser clave En esta batalla Y como comenté antes Yuta le hace falta Algo de protagonismo Tal vez él solo se encargue De soportar el dominio Mientras que Yuji y Toudo Siguen intentando Aniquilar a su cuna Esto obviamente Pondría la pelea Muy complicada Para su cuna Pero sin duda alguna Sería muy interesante Y bueno ya con esta teoría dicha Ahora continuamos Con la siguiente La cual es la teoría Del mismísimo Panda infinito Así es No me voy a olvidar De esta teoría Ya que como recordaremos La técnica de Yaga Todavía sigue pendiente Ahí en la historia Y hasta el momento No ha sido utilizada Por lo que creo que Jeje la está guardando Para algo importante Obviamente Si Shoko no es capaz De curar directamente A Satoru Gojo Tal vez lo que si logre hacer Es extraer su alma Para así crear Al panda infinito Y bueno Algunos podrían decir Que es una locura Y que a fuerza Quiero que panda Vaya al campo de batalla Pero es que también Hay que entender Que las restricciones De la técnica Que mencionó Yaga No son tan simples Debido a que se menciona Que para crear Una marioneta móvil Se requiere de un proceso De tres meses Por lo que los hechiceros No tienen tiempo suficiente Para hacer algo así Debido a esto La única manera viable Para utilizar las almas Y la técnica de Yaga Es el propio panda El cual ya es una marioneta móvil Y que también está adaptado A coexistir con otras almas Por lo que tendría sentido Que panda sea capaz De recibir otras almas Y usarlas a su favor Hablando de esto Obviamente varios personajes Que han caído Podrían ser refuerzo Para panda Como lo sería El propio Kashimo Higuruma E incluso Yuta Obviamente si es que Estos personajes Ya no tienen manera de volver Siendo honestos Creo que es prácticamente Un hecho Que Jeje va a usar Esta técnica En algún momento Falta ver la forma En la que va a hacerlo Obviamente también Hay que recordar Que estamos hablando De la escena Que vimos en el capítulo anterior Por lo que de alguna forma Esta marioneta Tendría que tener los seis ojos Tal vez aprovechando El hecho De que el alma de Goujo Fue extraída Los seis ojos También pudieron ser extraídos Para así completar Esta marioneta Con los seis ojos Además de que hay que recordar Que panda tenía la capacidad De cambiar de forma De acuerdo Al núcleo del alma Que estuviera utilizando Recordando por ejemplo La forma gorila de panda Es por eso Que básicamente En este momento Estaríamos viendo En las sombras La forma Satoru Goujo De panda La forma seis ojos O como quieran llamarla Básicamente Lo que estoy diciendo Es que una vez Que se revele De las sombras Estaríamos viendo Una especie De marioneta De Satoru Goujo La verdad Es que sería Bastante bizarro Pero podría ser Extremadamente interesante En ese punto También me pregunto Si es que Goujo Podría tomar El control De la marioneta O realmente Solo sería panda Como mencioné Debido a que Él es el usuario Principal Probablemente Solo panda Pueda utilizar Este poder Pero gracias A poseer El alma De Goujo Tal vez Él pueda Recibir Indicaciones De cómo Usar El infinito También Esto ayudaría A que el refuerzo Que reciban Los hechiceros No sea Alguien Tan poderoso Tomando en cuenta Que su cuna Se encuentra Muy debilitado De cualquier manera Esta es otra teoría Muy interesante Pero bueno Ahora si Pasamos Con una de las teorías Que más veces He visto mencionar Y es que realmente Aquella persona Que se encuentra En las sombras Si es el cuerpo De Satoru Goujo Pero siendo manipulado Por el mismísimo Kenyaku Y realmente Lo que se oculta En esas sombras Es que la frente De Satoru Goujo Está marcada Por la cicatriz De Kenyaku La verdad Es que debo reconocer Que si esto llega a pasar Sería un escenario Completamente brutal Y espectacular Aunque eso sí Si esto llega a pasar Creo que el meme De todo terminó Señores Caería perfectamente Obviamente Creo que si GG Hace esto Sería un shock Completo Para la audiencia Ya que habría jugado Con nuestras esperanzas Y después Las habría tirado Al suelo Confirmándonos Ahora sí Oficialmente Que Satoru Goujo Ha muerto Y no va a regresar Pero bueno A pesar de que Esta teoría Suena bastante genial Hay que poner Un poco los pies En el suelo Realmente Esta teoría Puede tener sentido Y bueno A mi parecer Para que tenga sentido Tenemos que responder A dos preguntas Principales Número 1 ¿Cómo es que Kenyaku consiguió El cuerpo de Satoru Goujo? Ya que sabemos Que este es necesario Para que pueda tomarlo Y por otro lado La segunda pregunta Sería ¿Cómo es que Podríamos manejar La historia Con un enemigo Tan poderoso Como Kenyaku En el cuerpo De Satoru Goujo? Poseyendo obviamente Los seis ojos Y el infinito Y bueno Vamos a intentar Teorizar Acerca de estas Dos preguntas Importantes Número 1 Número 1 Como mencioné De alguna manera Kenyaku Necesita Haberse hecho Del cuerpo De Satoru Goujo El único problema Es que técnicamente El cuerpo de Goujo Se supone Que se encuentra Con los hechiceros Por lo que aquí La única teoría Que se me ocurre Es que de alguna forma Kenyaku lanzó Un ataque sorpresa A la base De los hechiceros Esto habría sido Gracias al cuerpo De Takaba Ya que yo sigo Pensando Que el hecho De conectar Las almas De Takaba Y Kenyaku Y la relación Tan estrecha Que se nos mostró Podría dar Como resultado El cuerpo de Takaba O incluso Obligarlo A que le hiciera Un último favor Mantenerlo con vida Por cierto tiempo Hasta que pudiera Intercambiar cuerpo Con Satoru Goujo Y es que algo Que debemos dejar Muy en claro Es que hasta el momento No se nos ha mostrado El proceso Que lleva Kenyaku Para cambiar de cuerpos Por lo que es Bastante factible Que Takaba De alguna manera Ya esté portando El alma de Kenyaku Y de esta forma Es como a final de cuentas Kenyaku Habría podido tomar El cuerpo de Goujo Ya que siendo honestos En la base De los hechiceros Pues básicamente Quedaron los heridos Y los hechiceros Más débiles O que directamente Ni siquiera Querían pelear Incluso Miwa God Se fue al campo De batalla Por lo que si No había nadie Disponible Para cuidar El cuerpo de Goujo Así que esta Podría ser la solución De como Kenyaku Obtuvo su cuerpo Ahora vamos Con la segunda pregunta Si creas A un personaje Tan roto Y poderoso Como vas a enfrentarlo O intentar derrotarlo Y bueno Para responder esto Primero también Tenemos que dejar Algo en claro Es decir Con la llegada De Goujo Kenyaku Este estaría a favor O en contra de Sukuna Es decir Acabaría con Sukuna Y bueno A pesar de que creo Que Sukuna Si es una amenaza Para él En este momento No creo que pueda acabarlo Ya que hay que recordar Que Kenyaku Le transmitió a Tengen Y actualmente Sukuna es el único Que puede terminar Que puede terminar Los juegos del sacrificio Y así cumplir El sueño de Kenyaku Liberando a la maldición suprema Por lo que a final de cuentas Kenyaku necesita a Sukuna Así que sería imposible Que por ejemplo Kenyaku decida Eliminar a Sukuna En este momento O que llegáramos a ver Una batalla Entre Sukuna Y Kenyaku En el cuerpo de Goujo Por lo que lamentablemente La conclusión a esto Es que a final de cuentas Sukuna y Kenyaku Terminarían haciendo equipo Así que las cosas Se ponen aún más complicadas Para los hechiceros De cualquier forma Tomando en cuenta El estado actual de Sukuna Podemos suponer Que él no es una gran amenaza Actualmente Sobre todo Si el guión ayuda un poco Y observamos Que Megumi empieza A pelear por su cuerpo Pues creo que ahí La complicación de Sukuna Podría empezar a reducirse Y ahora sí Solo tendríamos que enfocarnos En el mismísimo Goujo Kenyaku Y bueno obviamente A mi parecer Si realmente creas Un villano como este Creo que tienes que nerfearlo De una u otra forma Una de las soluciones Más simples Sería que Kenyaku Al apenas haber entrado Al cuerpo de Goujo No puede adaptarse Correctamente Es decir Actualmente todavía No puede sacar El máximo del potencial Del cuerpo de Goujo Apenas se está acostumbrando Podríamos ver algo similar Como cuando Ginyu cambió de cuerpos Con Goku Y él a pesar de tener El cuerpo de Goku Y ese potencial Realmente no podía sacar Su máximo poder Y fue poco a poco Que lo iba aumentando Esa sería una solución Interesante Por otro lado También otra posibilidad Es que a pesar De que actualmente Kenyaku tuviera El cuerpo de Goujo Y los seis ojos De alguna manera Estos intentarán resistirse Ya que vimos Que al parecer El cuerpo también Tiene cierta voluntad Y está conectado Con el alma Por lo que puede llegar A resistirse A este control Ya vimos este efecto Con el propio Getou El cual en Shibuya Antes de sellar A Satoru Goujo Intentó revelarse A Kenyaku Por lo que es posible Que Goujo Apoyado por los seis ojos También pudiera revelarse Ante Kenyaku Y con esto Podríamos nerfear Más a este villano Obviamente a pesar de todo El enemigo sería Extremadamente poderoso Y es aquí Donde tendríamos Que buscar Quién sería capaz De enfrentarlo A mi parecer Una solución interesante Sería que aquellos Que enfrenten a Goujo Fueran Yuji Yuta Hakari Y Maki Los cuatro Que alguna vez Se nos mostró En una portada color Pero que hasta el momento No han podido reunirse Así que sería muy interesante Que estos cuatro Fueran los que enfrentaran Finalmente a Kenyaku En el cuerpo de Goujo Hay que reconocer Que a pesar de que Parece difícil Que esto llegue a pasar La posibilidad Sería completamente brutal Y ver esa escena De Goujo Con las marcas De Kenyaku Honestamente Me volaría la cabeza Solo por ver eso Aceptaría la muerte de Goujo Obviamente sería muy triste Pero aún así Sería una completa locura Y bueno Hablando de manera general Estas teorías Me parecen súper interesantes Es decir El hecho de que alguien Aparezca Pero no sea el propio Goujo Le daría un giro sorpresa Al próximo capítulo Y conociendo a Goujo Honestamente No lo veo muy descabellado Obviamente habría que tomar Con cuidado Que es lo que va a pasar Más adelante Pero aún así Las posibilidades De esto me encantan Sobre todo el hecho De que Kenyaku Robe el cuerpo de Goujo Sería completamente brutal Tomando en cuenta Que también yo creo Que Kenyaku Va a regresar Sí o sí A mi parecer Es un personaje Que todavía puede dar Mucho más Pero bueno Veremos cuál es La decisión final de Goujo Y ahora sí De esta manera Hemos terminado con el video Me encantaría que me dejen Sus opiniones Y teorías en los comentarios Qué piensan De estas tres teorías Que les mencioné Al respecto Cuál les gusta más Es decir Yuta con los seis ojos Kenyaku o Panda Infinito Los estaré leyendo Y recuerden que mañana Se viene el tercer video De esta saga Es decir Para aquellos Que sí tienen fe Y confían Que aquel que está de regreso Es el mismísimo Satoru Goujo Pero bueno Ya estaremos hablando De esto mañana Y ahora sí Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A los dioses Orlando Sebastián Betancur Chris Navi El Duzabe De Beyonderlauti Y Ayrton Peralta Además de que voy a leer Algunos de los comentarios Que nos dejaron Los miembros del canal Ya que Cerver Nos dice Un día menos Para ver el regreso De Goujo En el capítulo 261 Así es No hay que perder la fe Por otro lado Yuta Okotsu Nos menciona Sukuna se tomó lo mismo Que se toma todo Para tener esos viajes astrales La verdad Es que es una gran posibilidad Y por último Yaco Drums Comenta sobre el capítulo 260 Y cómo restaura su energía Dañando su cerebro Como Goujo No se supone Que los Black Flash De Itadori Evitaban eso La verdad Es que tu pregunta Me parece muy interesante Ya que se supone Que los Black Flash Deberían dejar a Sukuna Con prácticamente Nada de energía maldita Pero parece Que ese efecto Se perdió Creo que desde que Megumi rechazó la ayuda Sukuna dejó de perder Energía maldita Ya que lo último Que se comenta Es que actualmente Sukuna Tiene la energía maldita De Yuta Okotsu Algo que pasó Justamente en ese momento Pero bueno Para qué te doy explicaciones Si ya sabemos Que Jeje Siempre va a estar A favor de Sukuna Y bueno Ahora sí Terminamos el video Y sin nada más Por añadir Adiós Take care I love you baby 2人続けましょう